Desde tiempos inmemorables el ser humano ha pasado por numerosos impedimentos para llegar a ser lo que es hoy. Todo comenzó por la necesidad de sobrevivir. La lucha ha sido el camino, la persistencia, el modo y el fin siempre ha sido la victoria. En uno de los lugares naturales más recónditos, lleno de misterio y encanto vivirán nuestros exploradores durante 100 días. Ni el hambre, ni el frío, ni el cansancio serán impedimento. 350 hectáreas, 8 exploradores, 2 campamentos y un solo objetivo. Bienvenidos a En el punto de mira. Yo me llamo Pachi, vengo de la Chisieta, tengo 27 años y entre mis hobbies está mucho andar con los cerdos por el monte y creo cerdos. Mi nombre es Eusebio Eugenio, tengo 25 años y me da igual ganar o perder. Solo quiero hacerme famoso para ir a mujeres, hombres y viceversa. Hola, soy José Antonio, porque un abuelo mío se llamaba José y el otro Antonio. Soy carpintero y bueno, esto me lo tomo como un reto personal porque a mis 36 años me ha llegado el momento de demostrar a una profesora que tuvo que sí, que sí, sí. Hola, buenas, yo me llamo Borca y bueno, estamos aquí en este programa para ganar, para pasárnoslo bien, una nueva experiencia, pero principalmente para ganar. Aquí no hay amigos. Me llamo Arena, vengo de Canarias, me gusta mucho el chocolate, me puedo llegar a comer una tableta todos los días. Me gusta también el plátano de Canarias y entre mis aficiones está estar con los amigos, jugar a tenis. Hola, me llamo José Marit, pero todo el mundo me llama Cascabeles. Tengo 33 años y bueno, yo a mí los juegos no me gustan. Aquí vengo a ganar, a darlo todo y a acabar con todo. Muy buenas, me llamo Arit, tengo 27 años, soy de Vitoria y vengo aquí con una apuesta con unos amigos, que ya sabes, un par de birras y te vienes arriba. Hola, me llamo Víctor Manuel, vengo de Andalucía, sí, como el actor de Teleculebron ese, sí, ese, pues que yo quiero venir al programa y que lo voy a ganar, que no, que me dan igual los demás, que yo lo voy a todo. Bienvenidos chicos, bienvenida Arena. Creo que está de más preguntaros si sabéis qué estáis haciendo aquí, ¿verdad? ¿Lo tenéis claro? ¿Vitorio Eugenio, lo tenéis claro? Muy claro. Muy claro. Por si acaso os diré que si estáis aquí es porque queréis demostrar hasta dónde podéis llegar, queréis saber cuáles son vuestros límites. Os diré que este será vuestro hogar durante las próximas semanas. Así que decidle adiós a todas vuestras comodidades. Arena, aquí no habrá chocolate. ¿Algún problema? Bueno, igual se puede conseguir por algún lado. ¿Tú crees? No sé. Lo veremos. Por ahora no tendréis nada. Aquí todo hay que ganárselo. Pero antes de nada deberemos formar dos grupos y para ellos hemos preparado una prueba. Chicos, como veis la prueba de tiro se realizará en este terreno. Hemos colocado ocho dianas de diferente tamaño y color y por supuesto la puntuación de cada una de ellas también varía. Cada uno de vosotros tendréis ocho balines. Pero ojo, porque si se os cae alguno de los balines no podréis volver a cogerlo. Tendréis que disparar a las dianas y conseguir la máxima puntuación posible. Vamos. Ánimo. Tres, dos, uno, tiempo. Tienes segundos. Nueve, ocho. Bueno, bueno, bueno. Cuidado. Tiempo. No te enfades, Pachi, hombre. R. Relájate un poco, Pachi, relájate que esto no ha hecho más que empezar. Chicos, la prueba no era nada difícil, ¿verdad? Bien, pues procedamos a hacer los grupos Lo vamos a hacer de la siguiente manera Los dos concursantes con mayor puntuación serán los dos capitanes Y a ellos se les unirán El último, irá con el primero El penúltimo con el segundo Y así sucesivamente ¿Entendido? ¡Hola, Pachi! Cascabeles, en tu equipo irá con 25 puntos Víctor y Eugenio Gorka con 13 puntos Y por último, Ariz, que ha sido el último con 7 puntos En el equipo de Pachi, Arena con 19 puntos Con 16 puntos, José Antonio Y por último, Víctor Manuel con 9 puntos Tú también irás con Pachi ¿Estáis contentos con los equipos? Sí, sí, sí ¿Nadie tiene ninguna pega? Yo para mí que he pegado más, pero bueno Chicos, pues cuando queráis, cogéis cada uno vuestra bandera El equipo de Cascabeles, la bandera azul El equipo de Pachi, la bandera roja ¡Venga, vamos! ¡Mucha suerte, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Está durando! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 Bien clavado El primer toque de queda Aprovechadlo Vale, vale, ya sabemos lo que hay que hacer Bueno ¡Bien, bien! A ver ¡Máscaras tenemos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡A buscar los alimentos! Y si encontramos la pistola y eso Y... Vale, vamos Y adentamos un poco A ver cómo hacemos esto Toma máscara por si acaso Máscara Ahí tienes ¿Dónde está la pistola? Tira, tira Hay que buscar aquí cosas, ¿eh? A ver, ¿cómo vamos a hacer? Habrá que comer algo, ¿qué? Sí Hay que ir a por ello Necesitamos palos, palos, ramas y hierbas Para tapar el techo Sí Ahora empieza lo más difícil Ahora empieza en el punto de mira Que comience el juego ¡Es bueno! ¡Vamos! 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 ¡Están ahí, están ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Quierra hier! ¡Ad pas! ¡Vamos! ¡Venga, ¡están ahí! ¡Oh, están ahí! ¡Venga! ¡Venga! Intentación Gracias por ver el video.